Nos vamos a Moreno con esta temática que hemos emprendido hace algunos programas de ir recorriendo toda la zona norte primero y después el resto del conurbano bonaerense. Vamos a ver cómo está ese tremendo, en materia de densidad poblacional, este distrito vecino, como es Moreno, no sólo en términos de inseguridad, sino también de situación social, ¿no? Vamos a hablar con quien, tengo entendido, fue candidato a intendente en su momento, en todo caso le vamos a consultar esto y nos corrige si no es así, Aníbal Acef, a quien tenemos en estos momentos del otro lado de la línea. ¿Qué tal Acef? Gusto en saludarlo. ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo lo va? Bien, bien. Usted fue candidato a intendente, ¿no? Sí, yo he sido concejal dos periodos, he sido secretario general de la municipalidad de la intendencia de mi padre, he sido senador por la primera sección, representando a la sección primera y a Moreno, y fui candidato que salió segundo en las últimas elecciones. Correcto. Conozco vastamente el distrito. El territorio. Y lo que usted ha descrito es real, lamentablemente el distrito que los sucesivos gobiernos de un mismo signo político lo han convertido en lo que es hoy, cuando era un distrito totalmente normal a la coyuntura bonaerense, de progreso, de trabajo y de respeto a la ley. ¿Cómo está socialmente Moreno en estos momentos? Bueno, Moreno, como todo distrito del conurbano, con características similares al conurbano profundo, tiene problemas hoy agravados por la cuarentena y por la pandemia, y con enorme cantidad de asistencia social por parte de todo tipo de organizaciones, partidos políticos, Estado, instituciones evangélicas, esclesiásticas y católicas, para colaborar en un síndrome enorme que va a costar salir. En el tema de salud, por lo que se sabe, por las informaciones oficiales y por lo que palpamos nosotros con la pandemia y la cantidad de contagiados y curados. Y bueno, viendo la realidad con los aciertos que pueda tener el gobierno en alguna materia y con los errores que también vemos que ha llevado a un análisis, para mí equivocado o apresurado sobre una cuestión. Ahora, pobreza hay en toda la Argentina, ¿no? Particularmente en la provincia de Buenos Aires. Pero a la hora de hablar de algo más que pobreza, ¿no? Es como que tuviesen un plus. Se destacan las zonas de La Matanza, de José Cepaz, de Merlo, Florencio Varela y Moreno. ¿Por qué está Moreno dentro de este triste ranking, no? Por eso le hice una discusión y dije que Moreno anteriormente era un instituto normal del conurbano bonaerense. ¿A qué se refiere normal? Todos los distritos del conurbano, más los del oeste, crecieron a través de las modificaciones económicas y sociales del país, de la década del 60 y 70, donde Moreno característicamente era un lugar rural y de fin de semana con grandes quintas. A raíz de la caída económica que tuvo el país a partir de cierto tiempo, esas grandes quintas y capos se fueron loteando o convirtiendo en superfície más chicas, donde hubo una urbanización, en algunos casos precaria, pero legítima, donde pagaba su libreta, se ingresaba al barrio y se cumplimentaban las obligaciones en materia eléctrica o de servicio, ¿no? Todo eso, a partir de la década de 85, 86, pero preferentemente en 90, y acentuado a partir de 2000, los territorios, tanto públicos como públicos fiscales y privados, fueron usurpados por un sector de la política que lo utilizó como una herramienta electoral y convirtió a un lugar que avanzaba, que tenía industrias, comercios, que se iba urbanizando ordenadamente, lo convirtió en un lugar pobre y han traído gente con dificultades económicas, educacionales, a un lugar ajeno. Hay gente que han traído de países limítrofes o que han traído de las provincias, lo han tirado, dice la palabra. ¿Qué han traído, dice usted? ¿No vino a su lado? Sí, lo han traído. Mire, no hay ninguna usurpación, no hay ninguna invasión a la propiedad que no sea protegida por algún sector que tiene intereses en lo que les he relatado anteriormente. La gente por sí no se mete a ningún lado, la gente por sí no usurpa, la gente por sí no invade. ¿Hay muchas usurpaciones, Moreno? Moreno, hay muchísimas usurpaciones. Ya desde hace años, Cuartel V, que es la zona hoy epicentro de los mayores índices de delito, hace 20 años era prácticamente rural. Después de memoria los barrios, hoy ha crecido enormemente, pero no en barrios, en asentamientos. Cuando la gente, no sé si usted ha visto las nuestras periodísticas, cuando fue en la comisaría, y la gente señalizaba allá en el fondo, allá en el fondo, se refiere a barrios que fueron creciendo, no de la manera de los barrios que anteriormente crecían, ahí que era Anderson, Don Sancho, Nascogá, Pusey del Pino, Mayor del Pino, que eran dos barrios que tenían, como les describí, los loteos, la gente compraba su casa, pagaba a tantos años su lote, iba a Seigua o a Denor a hacer su trámite como correspondía para la luz, y así sucesivamente. Se observe, y se lo traigo al tema también, este problema de Ede Sur. ¿Cuál es el problema de Ede Sur en la zona sur, o de Denor en la zona nuestra? La cantidad de colgados que hay, eso lo paga alguien. Antes lo pagaba la provincia, ahora lo tiene que pagar el municipio. Nadie puede escapar de cumplir sus obligaciones, y alguien tiene que pagarlo. Entonces yo me cuelgo de la luz, o lo paga el barrio relativamente, o lo paga la municipalidad. Todas estas usurpaciones ilegales fueron motivadas y motorizadas por sectores políticos. ¿En términos de seguridad cómo están? Mal, están muy mal. Ahora han tomado la decisión de ingresar en la endermería. Hay un escuadrón acá, que prácticamente con 200 efectivos no era bien utilizado, porque el comandante y toda su gente siempre estaba predispuesto a trabajar en materia de prevención. Ahora han enviado 450 gendarmes y están distribuidos en distintas zonas del distrito. Pero no alcanza eso. ¿Llegaron los gendarmes? Llegaron la mitad, pero llegaron. Están haciendo presencia y ya disuades. Pero hay que tomar políticas públicas en el cual el Estado tiene la obligación de dar protección a la ciudadanía. Y no va a alcanzar con esto. Hay que tener políticas públicas en todo sentido, infraestructura, seguridad, respetar la ley, ir a buscar al delincuente. Hay que ir a buscarlo al delincuente. La gente sabe dónde está el delincuente, más la policía y la fuerza de seguridad tienen que saberlo. Y terminar con esta ola de violencia que hace años que no. Bien, por último, ¿cómo está el tema narcotráfico en la zona? Bueno, lamentablemente mal. Muy buena pregunta. Porque los asentamientos y las usurpaciones conllevan también bandas de este tipo que aprovechan. No digo que toda la gente que usurpe sea gente que está vinculada al delito, pero hay mucha gente que por necesidad o engañada va ahí y aprovecha las bandas de narcotráfico para ponerse en el centro del barrio, cubrirse con la gente que es inocente o que no está vinculada a este tipo de actividades y aprovechan estos lugares fértiles para desarrollar estas actividades. Está complicado el narcotráfico en Moreno y en esa zona también. Se ha trabajado mucho tanto ahí como en Catonas y Trujul para... La gestión de Patricia Burrich y de Ritondo se combatió mucho y se desarmó muchísimas bandas. Espero que esta política sea igual y no se entere. Muy bien. Para finalizar ya en dos líneas, si es que puede. Digo, en términos de tensión social, ¿usted la evalúa la misma normal? Un poquitito más alta que lo normal. ¿Cómo está esa situación? Hay más alta de lo normal. Porque casi se ha sumado un quiebre de los comercios minoristas y también de actividades independientes y hay mucha gente nerviosa. Pero digo, ¿es para preocuparse o está dentro de los carriles normales todavía? No, es para preocuparse. Es para preocuparse. Hay mucha gente que trabajaba y tenía su actividad y hoy está dependiendo del Estado. Mucha gente no quiere. No quieren que la queden en su dignidad. Quieren ser independientes y elegir cómo vivir. Yo estoy preocupado y esperemos que se le equivoque. Muy bien. Estamos dialogando con Aníbal Azef, ex candidato a intendente en Moreno, ex concejal, ex senador provincial. Azef, que siga usted muy bien. Muy amable. Muchas gracias.